No castigues a este pobre corazón Aunque se que merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Aún recuerdo el día que te conocí Me convertiste en la luz de mi vivir Y te lo juro que esto nunca cambiará Si volvieras a pasar lo que pasó Y le dieras otro chance a nuestro amor Yo te daría de todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Es para mí la locura automática No te vuelvo a ver Tu eres lo mejor que me pudo pasar Eres mi sueño convertido en realidad A tu lado no conozco el dolor Tus caricias solo me hablan del amor Mis mañanas son mejor al despertar Eres el sol que me ilumina sin dudar Cierro los ojos y aún te puedo mirar Amor, suelto tu mano y sé que me acompañarás Eres mi todo, estás hecha a mi modo Te necesito y si no estás aquí siento no respirar Por eso y todo, tu eres mi mayor tesoro Tu me enamoras y yo me enamoro cada día más Y te juro voy a amarte eternamente Tu serás lo mejor de mi Tu serás para ti, tu eres mi todo Eres mi todo, estás hecha a mi modo Te necesito y si no estás aquí siento no respirar Por eso y todo, tu eres mi mayor tesoro Tu me enamoras y yo me enamoro cada día más Y te juro voy a amarte eternamente Tu serás lo mejor de mi Será para ti, será para ti Tú eres mi todo 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 Me voy Me voy Me cansé de tu actitud No me quieres como soy Sin embargo yo te quiero Tú eres mi todo 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 Me voy Tal vez cuando tú despiertes Tengas ganas de abrazarme Pero ya será muy tarde Nadie sabe lo que tiene Hasta que un día se le pierde Y tú a mí ya me has perdido Tú me has hecho más la guerra que el amor En cambio y en cada detalle doy mi vida Dejale ver gastar mi tiempo Por conquistarte cada día Tú me has hecho más la guerra que el amor En cambio y en cada detalle doy mi vida Te vale ver gastar mi tiempo Por conquistarte cada día Es un ángel mi mujer Solo cuando está dormida Hoy cuando está dormida ¡Suscríbete! Música No la pude detener, se marchó por esa puerta Se llevó toda mi vida, me dejó puras tristezas Sin decirme un adiós, empacó todas sus cosas Solo un boleto de adiós, y me dijo que se iba sola Me conoces bien, sabes que no ruego, no voy a llorar Aunque esté muriendo Te voy a olvidar, eso te lo juro Te voy a arrancar, voy dentro de mí No puedo negar, que me está doliendo Lo que estoy sintiendo Te quiero morir Pero soy más orgulloso, sentimental Y si esperas que te ruede Te vas a cansar Música Me conoces bien, sabes que no ruego, no voy a llorar Aunque esté muriendo Te voy a olvidar, eso te lo juro Te voy a arrancar Música Música Hoy dentro de mí Música No puedo negar Música Que me está doliendo Música Lo que estoy sintiendo Música Me quiero morir Música Pero soy más orgulloso, sentimental Y si esperas que te ruede Música Te vas a cansar Música 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 Definitivamente si estoy de ti enamorado Escucho tu sonrisa por doquiera que yo voy Música Me desespero tanto cuando no estás a mi lado Música Y quisiera que el mundo solo fuera parado Música La vida con tu vida me parece tan preciosa Música Desperto con la dicha de tenerte junto a mi Música Contigo se me olvidan los temores de morirme Música Música Por eso es que te quiero y eso me hace muy feliz Música Música Me miro y ni lo siento porque al ver caer la tarde Música Anhelos de perfume de gardenias que hay en ti Música A veces si me sueño caminar sobre las nubes Música Y a veces sin que sueño siento que vives en mi Música Música La vida con tu vida me parece tan preciosa Música Me desperto con la dicha de tenerte junto a mi Música Contigo se me olvidan los temores de morirme Música Música Por eso es que te quiero y eso me hace muy feliz Música Música Me miro y ni lo siento porque al ver caer la tarde Música Música Anhelos de perfume de gardenias que hay en ti Música A veces si me sueño caminar sobre las nubes Música Y a veces sin que sueñes siento que vives en mi Música 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 Hoy entierras mi alma y tu no derramas una sola lágrima en este vacío En este dolor que solamente es mío En este silencio que es todo un martirio Hoy entierras mi alma, mi ilusión, mis sueños Ahí te puede acusar por ello No recibirás jamás ningún castigo No tendrás lo que te tienes merecido Te entregué lo puro de mi corazón y lo traicionaste Te entregué mi alma sin condición y no la valoraste No la valoraste Una muerte ni mil muertes no te alcanzarías Para que pudieras purgar tu delito Para que te hundieras en todo este infierno Este infierno que me encuentro ahora mismo Una muerte ni mil muertes no te alcanzarías Para que pagaras lo que haces conmigo Matar el cuerpo es vivir en la tierra Y matar el alma no tiene castigo Uno no descansa, uno sufre más Porque es como estar muerto Estando vivo Hoy entierras mi alma, mi ilusión, mis sueños Nadie te puede acusar por ello No recibirás jamás ningún castigo No tendrás lo que te tienes merecido Te entregué lo puro de mi corazón y lo traicionaste Te entregué mi alma sin condición y no la valoraste No la valoraste Una muerte ni mil muertes no te alcanzarías Para que pudieras purgar tu delito Para que te hundieras en todo este infierno Este infierno que me encuentro ahora mismo Una muerte ni mil muertes no te alcanzarías Para que pagaras lo que haces conmigo Matar el cuerpo es vivir en la tierra Matar el alma no tiene castigo Uno no descansa, uno sufre más Sé que es como estar muerto Estando vivo Música 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 Una lágrima derramo en la mañana Al sentir el gran vacío Porque no estás cerca más Y al mover en los pasillos ni tu sombra Me imagino tu fantasma susurrándome una edad Música Porque ha sido tan difícil el perderte Pero así Dios lo ha querido Y eso nada puedo hacerle Música Y aunque quisiera gritarle a mi destino Porque ha sido cruel conmigo Mandándote a ti a la muerte Música 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 Maldito destino Que te llevaste mi alegría Música Música Maldito destino Que me has dejado muerto en vida Música Maldito destino Me has arrancado el corazón a sangre fría Música Música Maldito destino Ahora por ti yo estoy sufriendo Música Maldito destino Música Está en el cielo y no conmigo Pero antes de irse Ella ha dejado un pedacito de su vida Música 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 Maldito destino Que te llevaste mi alegría Música 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 Maldito destino, ahora por ti yo estoy sufriendo Maldito destino, está en el cielo y no conmigo Pero antes de irse, ella ha dejado un pedacito de su vida De nuestro hijo Maldito destino, está en el cielo